muy buena a todos aquí proseguimos con el let's play del pokémon snap y en busca del arcane perdido exactamente que básicamente a suerte el arcane así que venga a probar probar hasta que salga ya está ya atropellado al caballo o él a mí no tú el caballo como iba a atropellar una estructura de metal aún de eso vamos a ver que los bullpins se pueden matar vamos vamos esto una carrera primero que gana y llega una carrera contra el reloj y un manzanas voy repartiendo comida por el mundo claro pero fuera muere se mata por la comida porque pueden solo muerta pero la otra vez no saldrá nada ahora bien que majestuoso macho hasta ahí hay que se acerque y aunque lo penséis no no hemos editado el vídeo esta es la primera vez que grabamos y sale quita ruta ya está si es más rápido y nada más que un pokémon a la arcane y una foto igual para uno que hay ha empezado por el final ah no por el brolly me cago me gusta el que se sacude realmente y este no sí y 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 al y x y y 2 Tiro para delante esto, pon, 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 pon... Venga aquí, tu fa, tu firia. Si, me gusta decirlo, pasa algo. A ver lo que ha tardado en llegar. Bueno, como esta casi al final, bastante. Esta realmente poco. Si. Porque las rutas son rapiditas. No mucho, pero bastante. Mira que rollo, el gravel no salta tanto. Aquí si. Eso pasa mucho. Vale, ahora vamos a deciros, bueno, a mostraros, mejor dicho. Como sale el dragón. Que es bastante más fácil de lo que estamos haciendo. Es super gracioso. Lo estamos haciendo en plan modo héroe, pero no es tan difícil. Es coger, meterle unas cuantas pestes ahí dentro. Cuatro. Tres y cuatro, ya está. Es super mal. Me ha hecho toda la gracia. Y ya está, ahí se va. Cuidate. Te imaginas que te cacan encima. Qué asco. Lo gorda que tiene que ser la mierda. Es 25 fotos. Esa está guay. Eso me gusta. Esa, porque la otra se ve muy arriba. Si. Es Superman, tío. Y creo que en algún vídeo dije que hay ochenta y pico fotos, pero me equivoqué. En Pokémon, pero hay 63. En total. Estamos casi a tope. Lo sé. Ole. Ya está. Faltan cuatro. Faltan cuatro. Faltan ni menos ya. Bienvenido. 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 No, tengo que pegarle un apeste para que se ponga valida. Creo. No es igual a lo que está en... Ahí dentro. Es que me frena algo de eso. Yo no sé si es una maillada o algo así. Ahí está el... El Pokémon Pesteador. Mita el cubo. No, tiene que darle. El cubo. Espíate. ¡Muere! 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 ¡Muere patata! No, muere con esa vida. ¡Ay, es mágica! Es que hay que explicar hacia... Es que no sé, es que me parece que eso sirve para algo, pero no... A mí no me acuerdo. ¡El pato este! ¡Tía! ¡Tía! ¡Bueno, cuando excluiste, ¿no? Ah, es verdad que al bicho ese, al Pikachu... Hay que escentarle con la flauta o darle foto. Foto, era foto. Se había disparado. Se había disparado. ¡Qué difícil! Se ha dejado reteando. ¡Joder, macho! Se ha muerto. Le ha dado... Le ha dado el TLL. Se ha metido en FETA y ha salido todo rápido y que... Y ha dado de... En FETA. ¡Joder! Se ha matado! ¡No sé! No hay ni cuatro ni tres 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 ni... Y me te saca de Noir. Y te salbras de laомana. ¡No! ¿Ese? Esa. Esto ya es muy solo. Esa me mola, esa me mola. Bueno, ahí están los Pikachu, pero los Pikachu las has cogido... Ve, solamente este. Vaya, pasando. Ahí está el Pikachu Surfista. Me mola. Que está ahí... Diferido. Wonderful. Wonderful. Perfecto. Perfecto. Se ha quedado punto. Wonderful. Bien. Faltan 3 puntos. Articuno. Mook y Mook. Bienvenidos de vuelta. Está guay. Sí. Sí. Pues amigos, porque hablábamos por Mook. Y voy a completar el juego. Que rapidito, que todo. Tufato. A ver si pillamos los Graevers. Tiene una fotito, creo que eran. Sí. Tiene una fotito a este. Yo sí. Y el otro también. ¿Qué le echo a otra por si acaso? ¿Ves? Se dan. Me le echo a otra por si acaso. Espera, no vayamos corriendo. Sí, sí. Sí, sí. Creo que aparece. Es que creo que aparece el otro. Sí. No es que se vayan, sí... Mira, se está yendo. ¿Es ahí en donde se desee? Mira, ahí está. Festerbully. ¡Muy fuerte! ¡Un macho, fijo! Venga ¡Bien! ¡Muchas fotos! Pues no le mola, eh ¡No! Dice que no le da ganas. ¿Eh? ¿Salvemos al Jiggly? ¡Vamos a morir Jiggly! ¡Y le pego al Jiggly! ¡Vamos a morir! Y ahí viene otro Jiggly de... De eso de allí. ¡Oh puta! No se cuesta. La... 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 Costelación. Estaba aquí en este ladillo. Nunca sabrías que pasaría. ¡Oh el Jiggly! De medio. ¡No! Espera, espera. ¡Noooo! ¡No! ¡No! ¡No puedo salvar al Jiggly! ¡Ugh! ¡Pikachu! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Hala el Jiggly! Deberían estar empezando a bailar. Deberían... ¡No! ¡Ahí están! ¡ιά reciben! ¡Papare! ¡No! 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 ¡Aack! Si cantas, se enfadan. ¿Has visto? Pues que no te dejas cantar. Pero vamos. Fotos han sido tomadas. Cuarenta y unas fotos. Vamos a ver. Solo Grimer. Mewtwo. Mewtwo. El ticuno gordo. El ticuno gordo. ¿Y si este gordo? Este. Y... Y... Ah vale. Si. La constelación iba así. Claro. No, no le va a gustar. Oh, no, no. Uy, que bello. Uy. What the fuck? Toma. Se van malas. Pero es como es gracia. Oh, no pone en plan de... Que esta enfadado. Y se han enfadado los murillos. Joder. Great. Bienvenidos, El Pueblo... Y vi. Vamos a la nube. C da, así, un angelito. No veo lo que fuma el profesor, no bueno. No bueno, pero vamos a terminar esto. El mooh, que falta el mooh. A ver si lo empestamos de mierda. Un fotillo a ese. Un fotillo al tonto ese. A ver, debería hacer parecer el Grimer este aquí y tenemos que empestar la muerte. A ver si. Para que vale más mierda, para que se haga fuerte, no? Claro, está alimentándolo. Bueno, macho. Si tenemos puntería. Vamos. Muere. Muere. Bien. Ahí está. Uuuh. Ole, ole. Uuuh. Ya está. Ya está. Ya puede salir ruta si quiere. Primera ruta. O quiere salvar a los Gigli. A ver si pillamos a los Gigli pues ahí está el Ko-fi. A la mierda el Ko-fi. Ahora tiene que aparecer otro. Quiero saber por donde aparecerá. Ándale allí. Me gusta moler. Uf. A ver si puedo hacer. Mejor lo del Pikachu. Corriendo creo que es más fácil. Eh. Eh. Uf. Ole. Cuidado. 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 Cu Nube. Al Moog, básicamente. Ahí está. ¡Sigo! Y al Pikachu Globero. A ver, más cerca, más cerca. Eh, está bien. Entradito. Sí. Y el Profesor Logo. A ver qué dice. ¡Smook! ¿Qué? 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 Es que hay con lobos... ¡Nubi! 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 Puto Pikachu Globista. Los puntos como tengo ya, ¿no? Ya sé. ¿No va a llegar a 2.000 o 200.000? Ya voy a las nubes, pesado. Vamos, mira. Ha salido unas nubes ahí. ¡Mestillosamente en la isla! ¡Huerco iris! Pues mira. Ah, ahí están las constelaciones. Bueno, las señales Pokémon. Cosas raras estas. O que sea. A ver, Mew. Para pegarle a un coñacillo. Ahí está. Ok. Así se le borrozo. Tienes que romper... La barren. Era todo base de Pesterbore, ¿no? Creo que sí. ¿Esto es el final del juego? Más o menos. Es más chunguillo realmente. Y el final porque tiene que hacer cosas raras y... Joder, macho. Mew. 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 Vuelve. Ahora hay que romperle la pompa. Porque estaba buscándola. No tuviera nada. Joder, macho. No. Te va a aparecer de enfrente y va ahí. Avanzando. Y... No tiré del top porque si no... Ahí está. Da un Mew. Ahí está. Y tiene fase como los jefes. Claro. No. 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 Coñazo, macho. Una mierda. De la bola. Oh. No tenía que romperle la bola, ¿no? Voy a hacer una foto así. Sí, pero había que romperse la pasacera en condiciones. Pues no me acuerdo. Sí, porque se rompía, se quedaba así un mio tonto y se veía de frente. Coñazo. No. No. Curo mío. ¡Merozo! Vale, por la derecha o por la izquierda. Sí, por la derecha. Sí, por la derecha. A mí no había hecho una de mis. Sí, medio fea, pero bueno. ¡Eh! ¡Fullero! Vale, va por la izquierda O por la derecha otra vez La derecha, creo Va alternando No llega Pero vale, tiene que pegar el mío Ah, vale También puede ser Que ya no me acuerdo Fullero Va por la derecha Bueno ¡Ah! ¡Fullero! ¡Fullero! ¡Olé! ¡Fullero! 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 Si llega A ver Así es como es que se vea la foto Eh? Porque se vea de frente ¿Has visto el fotón? Si ¡Para algo fin! Este va de la ruta Si, porque se está a los huevos ya Bueno, así eso Ya que son iguales todas Sí, ya hace una vez, otra, otra, otra. Para que me quede en carreta. Vale. Porque van a estar haciendo todas. ¡Ya! ¡Está perfecto la foto! Vamos a mirar, se ve, ya, y... ¿El que se ve? La puerta. Ah, es verdad. ¡Y con el brillito se va! Y el otro es duro, ¿no? El gato va a ser raro, ¿no? Por supuesto, por supuesto. ¡Muerte! ¡Mío, la gran puta! Llevo todo el juego buscando, desde el visto este. Al mío. Por favor, pobre mío. ¡Más! ¿Cuál de la ultima? A ver si va. Vamos, vamos. Esta. Esa mola más. Oh, esa también está guapa. Esta, esta. Sí, la que tengo seleccionada. Sí. Ya está. ¡Ya está! ¡Toma una jugada para esto! Guapísimo. Esto es chulo. Lo dejé al final del juego. Pokémon raro. ¡Dios! ¡Muove! ¡Pos raro! Me gusta tamaño, hijo de puta. Es... pero... ¡Hostia! Me he quitado el sombrero. ¡Dios! Es que lo he clavado. Está muy bien que yo lo diga, pero es que lo he clavado. ¡Pues mira, sí llega! ¡Yo dije que no! ¡Pues mira, sí llega! ¡Pues vamos a un laboratorio! Pero es que... ¡¿De qué quieres? ¡Y a acabar el juego! ¡Pues decirte hola! ¡Qué guay! ¡Estás chulo! ¡Has completado el juego! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya ves! Esto ha sido súper... ¿5 vídeos o 6 vídeos? Algo así. Se ha pasado el juego. ¡Pues! ¡Ahora los créditos! ¡Oh, vale! Entonces nada. ¡Vamos mejor al crédito! Bueno, los créditos con toda la foto en sí, que supongo que habrás hecho. ¡Que pronto acabarás el jueguecillo, macho! Sí, son sus fotos, porque esa foto es la tuya, que se me acuerdo. Mira, mira que criatura tienen los de estos del juego, los criaturas del juego, que ni ponen fondo, si no ponen todo lo que tú has hecho. Pero tienen que currar más. Sí, ya ves. ¿Saldrán todos los Pokémon? No sé si realmente saldrán los 63 Pokémon que has hecho tu foto, o no, depende de los créditos. Pero mira, ahí estás los Jigglypuff, además no creo que duren mucho los créditos aquí, son cortitos, como el juego antiguo, y esa mierda termina ya, y digo, por otro juego pasado por la administración de goles, somos ineficientes, rápidos, concisos, a veces no, pero es igual. Yo esperaba que me durara una milla más, Antonio y Carlito, son los que han traducido el juego. Ya ves, se han currao. Puuu. Ya ves. Que hay tres líneas de texto. Es impresionante. Y el que nos canta diciendo. Eeeeh. Y Erdito. Erdito a su ola. Erdito es. Oh, comida. Oh, tengo comida. Y se transformó en manzana. Luego el pitomono. Míralo. Y dice, yo soy guay. Para mí eso me suena más. Ah, es que no se han ganado. El Ductrio es nazi. Claro. ¿Están por orden? Mmmmm. Tiene el orden que le da la gana. Porque el Ductrio lo dice antes, en el último. Si, si, cierto. Y ahora va el mío. Que el último, ¿no? No, no. Claro, el orden que le da la gana. Digo el último porque será el último y se acaba los créditos. Yo le decía por eso. Porque mira los créditos y no tiene más. Ah, y se ve que este Mew es blanquito y tiene las puntas de los pies de la orejita rosita. Y el Mew actual es en pelo rosa. Con las puntitas de los pies también rosita. ¡Pero porque este es el Mew de verdad! Es como el Pikachu gordo, el obeso, es el de verdad. No creo que lo cambiaron. Claro, porque dice... no mola, no mola. Uy, más carito y anima foto. Es porque faltará un poquito, supongo. Si, no, ya está. Me da tiempo para un par de fotillos. Si. Pero bueno... Nintendo... Esa es la marca al carrete, Nintendo. Verdad. Bueno... Pues con esto y un bizcocho, otro juego que acabamos. Espero que os haya gustado. Dadle al like y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Adiós!